Hola, hola, ¿qué tal están mis amigas? Acompáñenme a vestirme el día de hoy porque tengo que grabar un videíto de YouTube y también tengo que salir a hacer algunas cositas, así es que vamos a ponernos lindas. Es un vestido sencillo de la tienda de Ross, económico, muy, muy económico, pero ya con accesorios, zapatos y por supuesto el perfumito. Ya ustedes saben que se realza el outfit, así es que vamos a ver qué tal nos queda este... Y así se ve, chicas, le quise estar poniendo un cintito, aunque me queda grande, no había más hoyitos aquí para apretármelo porque los accesorios van a ser en este color, un vestidito muy sencillito, como les digo. Y se me olvidó decirles que mi maquillaje está así tan bien sencillo, me falta pintarme los labios. Por aquí ya adelantamos estos anillitos y estos de por aquí son de Shein. Ahora les voy a enseñar los aretitos y las pulseras que voy a estar usando. Miren, chicas, estas monadas, estos son de Shein también y le van perfecto al anillito que traigo. Estas van a ser las pulseras y como ven ya me puse el labial y se los voy a enseñar, lo traigo por aquí. Se llama Dos Colors y es Play and Cool, es de la marca Dos Colors. Así es que vamos a ponernos... Así se ven estos aretitos, me encantaron, no voy a estar usando collar. Y así se ven las pulseras. Ahora, chicas, para zapatos vamos a usar estos de por aquí, que son de esos que se anduvieron usando mucho en el verano pasado, como de trencitas. Yo los compré desde el verano pasado, me costaron 18 en la tienda de Ross. Así es que es los que vamos a usar y se los enseño. Y ahora sí, con bolsita en mano, esta es de Amazon y es en un color cafecito bien bonita. Y así se ven los zapatitos. Miren, están cómodos, tienen tacón cuadrado y creo que va perfecto con este outfit. Ustedes qué piensan, ahora el accesorio más importante. Les acabo de subir un videíto de lo mismo pero en económico y hoy voy a usar este perfumito de Maison Alhambra que se llama Chains Tenderina. Y ustedes creo que reconocen a cuál se parece. Es un dupe de Chains de Chanel, así es que no tienen que gastarse tanto, chicas. Este es mi perfumito de hoy. Díganme qué les pareció todo este outfit para un día normalito de salir a hacer cositas que uno hace normalmente. Que tengan un lindo día. Bye, besitos, bendiciones.